Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por supuestas injurias y calumnias por llamarle delincuente. Los abogados del novio de Isabel Díaz Ayuso han presentado sendas papeletas de conciliación en los juzgados de Madrid, según ha adelantado el diario El Mundo. Considera González Amador que dichas declaraciones suponen una infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español. Según confirman varias fuentes, González Amador solicita que Pedro Sánchez le indemnice con 100.000 euros y Félix Bolaños con otros 50.000. Las declaraciones en cuestión se produjeron el pasado 17 de octubre, después de que se hiciera pública la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de delito de revelación de secretos. El novio de Ayuso también llevó a una conciliación a la ministra de Hacienda María Jesús Montero por unas afirmaciones que realizó el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno.